¡Suscríbete! 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 ¡Víctor! ¡El Cachiferrilla! ¡Los pelotas desde el sector izquierdo! ¡Apareció el 9! ¡Apareció el goleador! Apareció para pegarle el foro, que es el coño del señor Caraballo. Llega el segundo. El segundo es un momento importante para Garci Lazo en el final del primer tiempo. Volpea al parecer en momentos precisos del compromiso. En el arranque cuando termine el...